El pasado 24 de julio, la industria del espectáculo se sorprendió con la noticia de la íntima boda entre Cristian Nodal y Ángel Aguilar, celebrada en una hermosa hacienda de Cuernavaca, Morelos. A pesar de la felicidad de la pareja, el evento no estuvo exento de polémica, ya que Majo Aguilar y su novio Gil Cerezo no fueron invitados. El cantante confirmó en una reciente entrevista que ellos no fueron requeridos para asistir a la boda. Sin embargo, lejos de mostrarse molesto, Gil expresó su respeto hacia las decisiones de la pareja. No fuimos requeridos, pero hay que respetar todo lo que viene en contexto del amor, yo siempre he sido muy respetuoso y hay que también ser amorosos, comentaba. El músico también mencionó que conoce a varias personas que han optado por casarse en secreto, destacando que estas decisiones son entendidas solo por quienes están involucrados. Eso es algo que solo los que están dentro de la película lo entienden, añadió Gil. La ausencia de Majo Aguilar ha levantado especulaciones sobre posibles tensiones familiares o si fue simplemente una decisión de mantener la ceremonia lo más privada posible. Por otra parte, la prima de Ángela fue cuestionada sobre lo ocurrido, pero tratando de no avivar los rumores, ella estaba cantando el himno nacional en Estados Unidos. Sin embargo, ante la insistencia de las preguntas, Majo Aguilar reveló que no los habían invitado a la boda y no quería referirse al tema pues no hubo comunicación enterándose de este matrimonio a través de la prensa.